Ecopetrol implementa un nuevo modelo de exportación de petroquímicos dirigido a Latinoamérica y el Caribe. Por primera vez la empresa transporta 1.500 toneladas de sileno y tolueno desde la refinería de Barranca Bermeja hasta los clientes finales sin recurrir a intermediarios. Ecopetrol inició la exportación de petroquímicos en isotanques desde el puerto de Barranca Bermeja, por vía fluvial y luego por vía marítima desde el puerto de Cartagena, para llegar directamente a mercados en Centroamérica, el Caribe y Suramérica. A la fecha se han exportado 1.500 toneladas de sileno y tolueno, que equivalen a 10.000 barriles. Este nuevo esquema utiliza isotanques, contenedores especiales para el transporte seguro de líquidos y gases, lo que no solo incrementa la rentabilidad de la venta, sino que también reduce en 2.9 millones de toneladas las emisiones de CO2 anuales al sustituir el transporte terrestre por el fluvial. Esta optimización logística le permite a Ecopetrol disminuir la huella de carbono en 2.9 millones de toneladas de CO2 equivalente por año. De esta forma, evoluciona la cadena logística de Ecopetrol de la mano con la transición energética justa. Ecopetrol expande así su presencia en mercados de Centroamérica, Suramérica y el Caribe con el objetivo de llegar a Europa y Asia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!